hey qué onda cómo están bienvenidos al curso avanzado de FL Studio en este episodio vamos a ver una herramienta que si ya vieron el curso de diseño de sonido espero que sí para que puedan sacar el máximo provecho a este vídeo en esta serie vimos la síntesis granular y utilicé esto como ejemplo pero no enseñe exactamente qué es lo que hacían todos los controles solamente jugué un poquito con esto así que vamos a verlo a fondo este es frutti granulizer utiliza la técnica de síntesis granular y funciona cargando nosotros samples grabaciones de lo que sea para poderlas modificar ok y podemos utilizar todas sus pestañas primero vamos a ver con esta que es la parte principal para empezar a generar sonido necesitamos cargar algo un sample voy a irme aquí a legacy voices necesito algo no que no algo que podamos reconocer claramente y voy a cargar esto es una voz dice don't stop now son tres palabras ok entonces vamos a empezar primero por la parte de aquí abajo cuando yo le estoy oprimiendo la letra q y la dejo oprimida empieza a reproducir el sonido ok entonces yo puedo dejar encendido este botón de loop para que cuando termine de reproducir vuelva a comenzar luego tenemos este que dice hold que lo que va a hacer es que está reproduciendo y simplemente cuando yo lo oprimo va a sostener ese sonido ahí y lo va a estar reproduciendo está ok simplemente sirve como para estar ahí en un pedacito del audio y estar reproduciendo una y otra vez ahora con start nosotros podemos elegir en qué parte del sample va a comenzar a reproducir está 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 no conforme me voy haciendo hacia la derecha pues va empezando más tarde es algo muy parecido a lo que hace esta perilla ok que yo le puedo decir dónde comenzar solo que pues bueno este ya está incluido dentro de la parte principal luego tenemos esto que es como va a reproducir el sonido de forma predeterminada está pitch de esta manera cuando yo oprimo diferentes notas va a estar cambiando el tono y esto es simplemente como si tuviera el sample y lo estuviera camino de tono pero tenemos otras opciones por ejemplo este que dice porcentaje y está dividido entre c5 y c7 es decir desde aquí hasta acá hizo una repartición de pedacitos del sonido entonces si yo primo por ejemplo por acá está reproduciendo el sonido más adelante ok de esa forma podemos poner no todo esto dentro del piano roll y aquí podemos ver los porcentajes es como si estuviera haciendo diferentes cortes diferentes cortes para reproducirlo y a lo mejor tratar de hacer algún ritmo o melodía ok eso es lo que hace el porcentaje y si le cambiamos al otro modo que dice step lo que va a hacer es que lo está partiendo de acuerdo al tempo y bueno si está muy cortito los cortes no van a ser tan largos ok pueden ver igual cada vez comienza más adelante en el sample y luego este transient es muy parecido también solo que los cortes los está haciendo donde detecta que hay transitorios por eso ahora los cortes son menos ok aunque también empieza a reproducir desde más adelante en el sample ahora ya vimos esta parte vamos a ver esta es igual lo de transitorios cuando yo estoy utilizando el modo de transitorios yo puedo elegir que tanto tiempo tarda en dejar los transitorios puedes dejarlo apagado o cambiar las regiones esto es cuando estás cargando un sample con loop que tiene marcadores entonces utiliza esos marcadores para guiarse si no los puede detectar automáticamente esto funciona sobre todo muy bien cuando está uno cargando dentro del granulizer loops de batería ahora vamos a seguir con lo interesante que es la parte de aquí arriba ok simplemente a modo de repaso la síntesis granular lo que hace es que el sonido lo parte en pequeños pedacitos y cada una de esas pequeñas particiones le puede cambiar despacio lo puede desplazar hacia adelante o hacia atrás y eso es lo que hace que el sonido se transforme entonces cada uno de esos pequeños cortes se llaman granos o gránulos es como si estuviéramos viendo digamos la materia y la dividimos en átomos entonces tenemos primero este attack es decir cuánto tiempo va a tardar en reproducir cada uno de esos granulos si yo lo muevo hacia la izquierda es instantáneo y al combinarlo con las variaciones de los otros controles podemos conseguir cosas muy interesantes luego tenemos el hold time esto es que tanto tiempo va a sostener o va a mantener reproduciendo cada uno de esos cortes si yo le voy subiendo cada uno de los cortes se va a empezar a solapar con el que sigue los que nos puede ocasionar ahí efectos bastante interesantes luego tenemos este espacio entre cada uno de los granos es decir si lo dejo como está cada grano va a terminar inmediatamente donde comienza el otro es como si no hubiera espacio pero si comienzo a poner por ejemplo más espacio aquí subo el porcentaje o si lo empiezo a disminuir se empieza a solapar también parte de esos cortes independientemente del tiempo que tarde en producir cada uno de los cortes ahí lo estoy exagerando y podemos incluso ya escuchar los silencios que hay entre los cortes ok esto es entre los gránulos y luego seguimos con el wave spacing esto es igual como que a la velocidad a la que va a estar reproduciendo cada uno de esos gránulos de tal forma que si está al 100% lo va a reproducir como si fuera el sonido original si lo pongo por ejemplo en 0% no se va a mover es decir no está pasando el tiempo está siempre reproduciendo el mismo gránulo y si empiezo a retroceder al porcentaje negativo entonces va a reproducirlo en reversa ok ahora lo interesante es hacer automatizaciones de estos controles para poder ver cómo se transforma el sonido no stop no 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 Ok, y creando clips de automatización para la reproducción de ciertos sonidos podemos lograr cosas muy pero muy locas ahora para la parte de efectos cada uno de los gránulos le podemos aplicar algo como por ejemplo aquí el panorama podemos escuchar cómo está variando el panorama de cada uno de los gránulos ahora estos siguientes dos controles son bastante interesantes porque Depth lo que hace es aplicar un LFO directamente sobre este control ok, entonces con esto yo le voy a decir qué tanto se está aplicando el LFO es como si estuviera haciendo un pequeño movimiento digamos que aquí y con este le voy a decir la velocidad a la cual está aplicando este LFO se pueden lograr cosas interesantes y por último este RANDOMES lo que va a hacer es que va a tomar de forma aleatoria los granos y los va a reproducir ok, entonces toma cualquier gránulo lo reproduce respetando siempre el resto de los parámetros ahora aquí también esto es la carátula digamos del plugin pero lo podemos combinar con las otras perillas por ejemplo igual acá todo esto del sampler todo lo de las envolventes LFO, las diferentes propiedades también todo lo que está aquí arpegiador etcétera todo esto ya lo expliqué dentro del tutorial de FL Studio 20 si todavía no lo han visto por aquí arriba les voy a dejar las tarjetas para que vayan a ver cómo se manejan estas pestañas ok, y bueno ya combinando todo eso se pueden conseguir cosas mucho más complejas que incluso lo que mencioné en el curso de diseño de sonido así que eso sería todo por este video se les queda de tarea experimentar con este plugin créanme que tiene mucho potencial siempre depende también de cómo automaticen los controles y del tipo de sonido que ustedes estén metiendo aquí y se pueden lograr cosas que realmente no podrían incluso imaginar o lograr con otros tipos de síntesis por lo mismo de que estos controles les dan una profundidad bastante buena sobre los cortes y sobre el timbre y sobre el movimiento así que si les gustó este video déjenme un comentario también si quieren ver más videos como este y no perderse los próximos del curso los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si se quieren poner en contacto conmigo todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!